Vídeo patrocinado y grabado en directo por DJ DROJ 8 de agosto, barco pirata, Castelldefels Os esperamos a todos, todos los D-Jockeys con los brazos abiertos Y vamos a disfrutar con todo el público de una fiesta fantástica y la noche mágica Por lo tanto, os esperamos ahí Y este vídeo patrocinado es por mí y para toda la gente que va a ir hasta allí ¡Suscríbete al canal! 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 Salve, salve, salve Salve, salve, salve Salve, salve, salve Salve, salve, salve